Todo evoluciona. Día a día, mes a mes, año a año, nos reinventamos. Surgen nuevas metas, surgen nuevos retos, surgen nuevos sueños y también surgen nuevas tecnologías. Y está en nuestras manos hacer parte de esta realidad transformadora. Nos renovamos para existir, nos renovamos para crecer y nos renovamos para crear. Y es por eso que existe Vive Digital, el plan del gobierno nacional que logra masificar el uso de internet en toda Colombia. Sus principales objetivos son disminuir la pobreza, generar más empleo y hacer de Colombia un país más competitivo. Uno de sus principales componentes son las aplicaciones. Y es allí donde nace FITI, como estrategia para el fortalecimiento de la industria TI. FITI hace parte hoy del viceministerio TI de ese nuevo MinTIC. Queremos que cada colombiano y cada colombiana se apropie de las tecnologías de información para mejorar su nivel de vida. Queremos una Colombia digital donde haya prosperidad para todos. Queremos que la gente hayaigtada a continuación. Hoy tenga que ver con la abused falta de momentos felices y hasta la realidad de las empresas Que van a laถuación en todo momento. Gracias por ver el video.